Hola a todos estamos de vuelta con plantas vs zombies 2 versión de china estamos comenzando en el egipto vamos al paso número 6 que nos espera aquí puros camellos se me hace que es el minijuego verdad vamos a ver qué pasa será el juego de memoria o será otra cosa diferente las aventuras de joseph o de dema en el antiguo egipto o de china se me hace que si es lo de los pares ya conocemos este minijuego verdad creo que si vámonos si es esto de los ok muy bien no este sí memorama memorama es el peor juego que puedo hacer porque tengo pésima memoria y entró en pánico cuando no sé cuál es cuál hay que irnos por los que están más cerca sol sol luego conito 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 calavera 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 sol 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 Calavera, calavera Sol, sol Ok, esto que era Cono, cono Calavera, cono Cono, cono Calavera, calavera Muy bien, ahí vamos Peni, ayúdame con tu memoria robótica Sobre cómo acabo esto Porque mi memoria es muy mala Peni Y por cierto, si me secuestran Ve y búscame Calavera Cono, cono, cono Sol Calavera, calavera, calavera Sol, sol Sol, sol Uff Lo logramos, Peni Yay Ya quiero que me den mi bong choy Esto no puedes conseguir doble recompensa A ver, ya podemos tener a la plantorcha A ver, ¿qué dice? Creo que no me va a dejar Traducirlo bien ¿Qué dices, Peni? Ah, ¿tienes suficientes estrellas para cambiar algo? Sí Esto era muy obvio, ¿no? Aquí está la plantorcha En el otro tienes que comprarla Y aquí te la dan Hermoso, hermoso Vamos al siete ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hay nuevo? Estos, ¿no? Muy bien Veamos, pues Aquí la traducción El tutorial de la plantorcha Mira, Peni Tenemos fuego Y lanzaguisantes ¿Qué crees que podamos hacer juntos con ellos? Me imagino, usuario Dave Que si disparan Lanzaguisantes El fuego las prenderá Y se convertirán en meteoros de destrucción masiva Meteoros de destrucción masiva, dices, Peni Meteoros de destrucción masiva, digo, señor Amo, usuario Dave ¿En serio? Meteoritos de destrucción masiva Y me dieron joyas Ok Digo, que es para comprar nutriente gratis Ok Y luego También puedes comprar sol con joyas, al parecer Ok Si de plano dices Ay, no puedo Ya no tengo sol Déjame compro Saco mi tarjeta de crédito Y compro Diez millones de sol Ah, mira Podemos usar estas plantas nuevas que tenemos Vamos a descubrir nuestra primera planta Que no sabemos que hace Esta cosa, no se que sea A ver que dice esto A mi se me hace mas divertido usarla Y ver que hace Así no mas Pero voy a ver que dice el traductor Dice Hair dryer Esta es una secadora de pelo Se puede soplar un paraguas Ah Los que traen paraguas los puede soplar y se los quita Oh Ok Ok, vamos a ver que pasa Será una planta de utilidad Ok Lo girasol Y ¿Hay fuego? No, no hay fuego Ok Vamos a poner No se si poner estos o no Eh, vamos a ponerlo Vamos a ver Al cabo las plantorchas nos van a dar fuerza No podemos prenderle fuego a A las coles O si Empezamos con esto Y sale numerito 2 Que es como que el nivel 2 De la planta Ahí vienen los zombies Y suenan bien raros Ok, ahí están los meteoros de alta destrucción Perfecto Luego podemos poner otro aquí Ahorita pongo los de estos para ver que hacen Primero quiero irme la segura para no perder feo Vamos a poner lanzallamas Y si le soplo a esto ¿Qué hará? Vamos a ponerlo ya A ver que sé A lo mejor no sirve de nada más que para soplarle los paraguas y ya Ah, mira, sí Se acercó y le sopló Pero pues como que de ahí no No puede hacer nada A lo mejor lo tengo que poner muy atrás Para que esté soplando desde lejos Ajá Tenemos un nuevo zombie ¿Qué es esto? No lo conocemos Pero vamos a ver que dice aquí Dice Es un zombie faraón Su armadura Dice Lleva una armadura pesada De media intensidad Su velocidad Es ¿Qué? Presiona el botón Y le cancele la traducción Su velocidad Es Es velocidad Inevitable No sé qué ¿Por qué no traduce bien esto? Tradúcemelo ¿Qué dice velocidad? ¿Qué? Por alguna razón no lo quiere traducir Ordinaria Ya salió ordinaria Ok Muy bien Y ahora Lo demás ¿Qué dice? Dice El cuerpo del sarcófago Fue proveído Para defensa sólida Pero Eso a cambio Le quita velocidad De acción Tigres hambrientos Se van hacia adelante ¿A poco tiene tigres esto? Y su debilidad Y su debilidad Son esas cosas de abajo Está todo mal traducido Lo de abajo No sé por qué ¿Qué es esta cosa? Es un Como un guisan trillante Ok Es un disfraz De la Repetidora Ok Guisan tralladora Como se le dice Vamos a ponerle fuego Vamos que vamos a derritir el hielo Está bien Si no No sería un video mío Si hago cosas ilógicas Como esa Vamos a ver si esto Puedo hacer lo que sople Desde atrás Se me hace que no va a ser Nada esto Más que Soplar Y como no hay paraguas Pues no va a ser Nada de ayuda Aunque el viento Ese que hace Debería de soplar Las flamas Y que Y se vengan más fuertes Las flamas Vamos a poner eso Aquí en este Harán lo mismo Que hace la otra versión De que cuando se acercan A la flama Hace daño Vamos a darle nutrientes Para que se pongan Azules Siempre quise hacer eso Y tenerla En todos mis mapas Ok No sé si ese viento Está haciendo algo o no Entonces me imagino que Como tiene un color Diferente A lo mejor es una planta De utilidad Que solo la puedes usar En casos especiales Ok ¿Por qué de repente Me pareció que disparó Tres Tres guisantes De una ¿Fue mi imaginación o no? Ok Vamos a poner Defensa aquí De misos nutrientes Por favor Señor Vamos a ver ¿Qué hace con nutrientes esto? Manda como que un tornado ¿Hará algo ese tornado? Oh Parece que sí les hizo algo Mínimo el tornado Hace algo 1.500 monedas O podemos ver Un anuncio Y duplicar Los Ok A ver Ah Me quieren vender El frijol láser Que es una muy buena planta Ok Cuesta 810% Más barata Ok Solo cuesta 10 Y tengo una hora Para comprarlo Ok Bueno Al parecer Sigue ya un jefe Oh Creo que ya sigue Un jefe Penin A ver ¿Qué dice? Dice Producto Acabo de experienciar Una pelea difícil Producto Creo que se refiere A que viene Una pelea difícil Se hace que la manita Va a estorbar ahí Datas Informan Que Aceptando Retos Más difíciles Dará Nuevos Retos Ok ¿Será lo de las estrellas? Ah A ver Vamos aquí Ok No sé que sea esto A ver No tengo idea Que sea esto Los datos sugieren Que estos zombies De aquí Te dan Fragmentos de planta Que pueden ser obtenidos De sus cuerpos Ok Un sueño Penin De sus cuerpos A ver Ah Fragmentos de planta ¿Qué es eso? ¿Me lo puedo comer? No Un sueño De Son para Tus plantas Dice Mientras que las plantas Son ricas en varios Nutrientes vegetarianos Pero Puedes usar Fragmentos Para sintetizar Plantas Que son Anti-zombies Mejores En serio Son como los nutrientes Pero con piezas De rompecabezas Wow No puedo esperar Ya quiero ir A no sé dónde Ok No tengo idea De que sea esto No sé qué estoy haciendo Ok Eso era como un reto O algo así Y si derroto a ese Me dan Semillas De lo que seleccioné Me imagino No puedo usar esto Ah Te dan 2500 de sol Nada más Ok Podremos ganar Con esto A ver Será de planear Tu defensa Ok A ver Bueno Vamos a ver Si funciona Esto como creo Funcionará O no Vámonos Si no Pues ya después Regreso a probar Sigue costando cero Esto ¿Por qué? Boom Órale Coman Sandía Deliciosa Sandía Mmm Lobo fría Mis favoritas Podré ganar Esto con esto Ah Salió un nuevo zombie Mira Tiene una Cabecita de Anubis O de un perrito No sé que sea A ver Dice Grim Reaper Que es como la muerte O algo así Su defensa Está en ropa Así que no es mucha Dice Lanza huesos Que crean Tumbas Ok Excelente Si Y estos se los comen Pero Lo único que vamos a hacer Es lanzarle sandías Y ahorita que salga El grandote Vamos a hacer nutriente Yo creo Y a lo mejor Le vamos a lanzar A nuestro amigo Este Nutriente Ya tenemos doble nutriente Para lanzar doble Catapulta de hielo Gratuita Gratuita A lo mejor tuve suerte De conseguir esto Ahorita Que es muy buena planta Pero no sé si hay Algunas otras plantas Mejores todavía Que conseguir en los cofres O algo Pero si ven Como está Con un recuadro Dorado Será que es Muy buena O que Las plantas Que no tienen Recuadro dorado Serán Plantas normales Y la planta De abajo La plantorcha Tiene un recuadro Verde Significará algo Cada recuadro Ahora este Dice que es un Zombie de Egipto Gigante Su defensa Dice que es muy fuerte Wow Si cierto Su velocidad Su velocidad Me tradujo las letras Al revés Porque Velocidad Es muy lenta Dice rápido Ok Dice Romperá las plantas Y lanza Bebecitos Tiene ultra Ajá y sangre Y aplasta Plantas En contacto Debilidad Congelarlo Hacerlo lento Y explotarlo Ok Muy bien Lo bueno es que lo podemos hacer lento Con lo que tengo Y aquí está nuestro amigo Está bien prendido Oh Voy a ver si lo puedo hacer Sin él A ver Qué pasa Está así como que Usama Gasta tu última oportunidad Gratis No sé si Después de que lo siga usando Si ven como dice Que todavía cuesta cero No sé si Esa la puedes guardar Tú para cuando tú quieras Y que sea algo muy difícil Vamos a hacer ese nutriente De una vez Pum 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 Kabum Sabor para todos Ok A ver si puedo Con esto No sé si vaya a ser muy fuerte Pum Ok Ahí viene el bebecito El bebecito se queda Del con nutriente Porque no queremos Que se vaya a comer eso Ok Se me hace que sí podemos Se me hace que sí podemos Vamos No sé más nutrientes ¿Por qué no? Órale Coman Oye Este sí está aguantando mucho Será más fuerte De lo normal No Tú puedes Tú puedes Por favor No No voy a poder No No me hagas Ok Sí, sí pude Sí pude Último segundo Tal y si lo hubiera puesto atrás Este estuviera mejor Me habría dado unos dos tiros extra Que podré Ay Todavía vienen más Oh no Vienen muchos más Dos Otros dos Yo ya bien confiado De que ya lo logramos Y no Todavía vienen otros dos Y ya no tengo nutrientes Oh 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 Así que vamos a tener que usar a nuestro amigo gratis Vamos sandías Ustedes pueden Ustedes pueden Daño en área Daño en área Trabajo en equipo Trabajo en equipo Me imagino que podríamos usar eso Para ver qué tanto daño hacen Los reventará de una O si será como una Como una cereza Que solo le pega Como una explosión Estos aguantan usualmente Dos explosiones A ver Ok, no Sí Sí limpio todo Así nomás Bueno Qué caray Ok, ya sé Qué es eso entonces Es para conseguir más Oh, me dio el rango Ok Mira qué buenos somos Rango doble S Wow Sí tiene muchas cosas diferentes esto, ¿no? Vaya que sí vale la pena revisarlo Wow Wow Ok, ya tuvimos ese pequeño detour ahí Con los gigantes Vamos a Ahora al verdadero gigante Este de acá A ver qué Entonces no es un jefe Ah, no, sí, aquí está Míralo Es un jefe Ok Vamos por él Oh, no ¿Qué dices? Crazy Dave No sé qué dice Está bien raro lo que dice A veces como que la traducción No, no queda bien Decía plantas Albulantes No sé qué Ambición No sé qué No sé qué quieras decir Crazy Dave Yo creo que por eso Estás loquito Ok Vamos a quitar esto Mira, se guarda Lo que ya habías usado antes Ok Vamos a poner No puedo poner sol Ah, es de planea tu defensa Podremos hacer lo mismo Que hicimos ahorita O lo hacemos diferente Para no abusar de esto Sí, vamos a usar lo normal A ver qué pasa Ok Vamos a ver si podemos Sobrevivir normalmente Sin el hielo Preparados, listos Y planea tu defensa Ok, ponemos Lanzaguisantes 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 Ok, ahí tenemos 1800 todavía Ahora Necesitamos poner fuego Pero dónde lo ponemos Bueno, para empezar También necesitamos defensa Así que No es No, no, no No ¿Por qué? Ese botón No Ah, qué caray A ver, lo puedo dar Reiniciar O algo así No Ah, salen anuncios Ok A ver Con eso poder reiniciar ¿O no? Todavía no estaba listo ¿Qué querían? Que le hiciera como en mi primer video Del último batallón Donde No sabía que tenías que preparar Y le di a empezar Y ya ¿Otra vez vamos para allá? Planea tu defensa Y no le apliques el botón Hasta que estés listo La aventura de Joseph En el antiguo Egipto Ok Quería poner aquí la nuez Pero en vez de ponerla ahí Le presioné este botón Y no es lo que quería Como que este botón Debería estar en otro lugar acá No sé O algo Pero bueno Lanzaguisantes 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 Muy bien Luego ponemos defensa Pues aquí Porque si lo pongo más adelante Empieza esto No es No es No es No es No es No es Entonces nos quedan 1500 Vamos a poner Yo creo que aquí Plantorcha 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 Y plantorcha Entonces nos quedan 600 Así que podemos poner Lanzaguisantes 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 Muy bien Luego ponemos A ver Son 100 250 No completamos Estaba pensando poner Doble línea de nuez Pero me imagino Que no va a ayudar Así que mejor pongamos Muchas patapums Por acá Patapum 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 Y patapum Y patapum Y listo Ahora sí Veamos si funciona esto Preparados Preparados Listos A plantar Deben nutrientes Ponga más Minas Por todas partes Así Yo creo que eso es lo que más nos puede ayudar Podría haberle dado fuego Azul A alguna de estas cosas Pero No sé en cuál línea Vaya a venir el gigante A lo mejor tenemos que guardarlo Para ver hasta dónde va a venir el gigante Pero quién sabe Vamos a ver si esto aguanta Si no aguanta Pues qué lástima Vamos a tener que volverlo a intentar Ahora cuánto cuesta Ok Esto para comprar cinco Me imagino que ya me los acabé Entonces Los gratis Nutriente Muy bien Nos dieron nutrientes De vuelta Vamos a Poner más patapums Gratis Entre comillas Se me hace que si nos dan otro nutriente Lo voy a guardar Para ver dónde viene el jefe Para darle Flama azul A esa línea Ok Justo lo que estaba esperando Muchas gracias Vamos a guardar ese nutriente O esta semilla del ermitaño ¿En qué línea vienes? ¿En qué línea vienes? Te estoy esperando Zombi gigante Zombi faraón gigante ¿Dónde estás? Tú y tu bebecito Deben de salir ya Ahí viene Ok Viene en medio Sí en medio Porque a veces no le doy La dimensión muy bien Que digamos Ahí está Juego azul Órale Lanza tu bebecito Ah no Bebecito Rompe la tecnología No Ah ok Si pudimos Si pudimos Vamos a ver si aguantamos Flama azul Sálvame Si no podemos con eso ya Ah mira No Esa flama azul Uff Entonces a lo mejor A la larga Si convenía hacer Todas las flamas azules En vez de poner más patapums 500 monedas O podremos ver un anuncio Y ser millonarios Y ser felices como ellos O nomás darle a aceptar Ya Excelente Y ahora conseguimos El come piedras Que nos va a ayudar mucho Pasamos al 9 ¿Ya completó algo más? ¿O tendré que esperar A que me diga Penny? No si mira 8 Ah por eso se veía ahí Esto no Es como que oye 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 Ya me completas Ok Vamos por ti Y es nivel 2 Me imagino que eso hace Que aguante más Ok Ok vamos al 9 ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Ok lo mismo El viaje de Joseph En el antiguo Egipto Chino Vamos a seguir con lo mismo A ver Ah le di que si Debe decirle que no Me imagino que no tenemos sol Ok no No tenemos sol ¿Será un anuncio eso? Se me hace que a lo mejor Es un anuncio No sé si vaya a tener Que cortar el internet Para que no salgan esos anuncios Pero bueno No es gran problema Como no sabemos que son Podemos dejarlos ahí Vamos a quitar Esto Y vamos a poner sol Si Me da alergia Porque hay mucho viento Muy bien Solecito Solecito Dame solecito Para generar más solecito Y tu Cómete la piedra Lo ideal es comerse las piedras Más lejanas primero Pero bueno ¿Dónde viene el primero? ¿Dónde viene aquí? Ok Ya sé que debí comprar menos joyas Para que no se vea el número Tan exagerado ahí siempre Ánimo Vamos a detenerlo ahí O vean Que rápido roba el sol Vamos a ver Si puedo ponerle El clásico truco Donde siempre caen los zombies En ponerle la patapum Lo más lejos posible Para que vean el antojo Y el sabor delicioso De los nutrientes naturales De una patata Y que digan Que rico Ojalá tuviera una patata Con nutriente Yo creo que cuando salga Ese patapum Nos va a dar un millón de sol Que me lo están robando casi todo Ok Vamos a poner el sol aquí Fuego por ahí Muy bien Ahí estamos Vamos a seguir bloqueando Vean todo ese sol que me dio Creo que eso es un logro En el otro plantas contra zombies Pero nunca lo hice Vamos a detener Por aquí A ver si que voy a gastarlos En eso No sé por qué Tener así patapums instantáneos En todas partes Me gusta mucho Es muy útil Es algo muy bueno Como para no usarlo Vamos a comer esta piedra De ahí Nutrientes Vamos a darle flama a la flama Prendanle fuego al fuego Para que haga fuego más fuego Para que queme más fuerte Vivo a decir para que fuegue más fuego Pero no No tiene sentido eso Vamos a poner esto aquí Y esto de acá ¿Hay alguna otra tumba? No va No va Ok Así que estamos bien Como es el primer nivel Pues no hay problemas Listo ¿Por qué será que no empezamos En la casa normal Y de que Oye ¿Por qué estamos en Egipto Penny? Ya ¿Por qué? Porque estamos buscando tu taco No Nomás estamos en Egipto Porque sí Ya Se me hace que no se va a bugear La Margarita nunca Aquí sí la hicieron bien ¿Qué me quiere decir esto? Será algo así Oye ¿No quieres calificarnos? A ver Cámara ¿Qué dice? Dice Felicidades en pasar Exitosamente El nivel del debris De este nivel Ahora puedes enviar La planta A explorar el área Ah ok Es como la otra vez Que mandamos a plantas No Hacer algo Ok Ah Ok Entonces cada que acabas Algunos niveles Se abren estos otros Para Para poder mandar así Y conseguir más Cositas de estos Y aunque los tengas así Que los enviaras Los puedes seguir usando En los juegos Nomás no puedes mandarlos A otra misión Y así Ok Y en caso de alguna emergencia O algo Pues puedo acelerarlo Con las joyas Que tenemos A la disposición Sin problemas Había querido ver Qué más hay en la tienda O sea Lo único que puedes Comprar aquí Es Son cofres Si verdad Toda la progresión De nutrientes Y demás Todo eso No lo puedes comprar Tienes que hacerlo Con estrellas Verdad Todo eso está aquí No puedo comprar Estrellas Ni nada así Eso es lo que me gusta Que no Que no puedas Comprar todo Nomás y ya Muy bien Muy bien Bueno vamos a Nivel 10 Ok ¿Puedo hacer los difíciles ya? A ver Qué pasa si me voy acá Y le doy Ah no Tendré que acabar Todo el mundo primero Para que podamos hacer Esto de dos estrellas Ok Me imagino que sí Acabando este Nos dan otro Girasol Será par que sea Nivel 3 Nivel 10 Vamos a ver qué Qué nos depara esto Las aventuras de Joseph En el antiguo Egipto Versión de China Preparados y listos A plantar Y tenemos otra vez ¡Sí! ¡Bon Choy! ¡Bon Choy! Pega por enfrente Y por atrás Ay mi adorado ¡Bon Choy! Eres mi favorito Ya te extrañaba Campeón de campeones No es que no hacen El ruido que hacen No No sé Lo hacían Cada golpe se escuchaba Como que Como que aquí No se escucha igual A lo mejor ellos dicen Ah estos ruidos Están muy molestos Y los cambiaron Ok Este debí ponerlo acá Para que el Bon Choy Pegara Ni modo Ya sabemos Para la próxima Quitamos esa Tumba De ahí Ponemos una mina Por aquí en medio Que nos dé tiempo Y todo ahí No hay más Piedras Vamos a tener Estos zombies De aquí abajo Ok Ahora sí No es que se la va a comer Si lo pongo ahí A ver Ahora sí Podemos poner aquí Enfrente Así que voy a tener Que quitar esto No sé Quitemos esto Pongamos otro Patapum ahí Bon Choy Te falta entrenar Para que seas tan poderoso Como tu contraparte De nuestra serie anterior Te falta entrenar Mucho entrenamiento Que te falta Poder de los nutrientes Pégale a todos en área Ok Está decente Igual lo puso muy atrás Que caray Quitamos esa tumba De ahí Quitamos esa tumba De aquí Mira Este también Es otro color Se me hace que A lo mejor Los colores son Lo que hace cada planta Que es como una planta básica Esta es una planta No sé qué A lo mejor es un tipo De planta el azul Que es como que Soporte O que hace otra cosa Diferente que otras plantas No sé O que es de Corto alcance Algo debe significar Cada color Que tiene cada planta Algo debe de ser Vamos a detenerlo ahí Muy bien Tenemos nutrientes ¿A quién le daré nutrientes? Vamos patapum Para que exploten En la entrada También extraño Los ruidos No sé por qué Me suenan diferentes Muy diferentes Vale Usted es el que falta Por la espalda Ah no Todavía falta arriba También Qué caray Pégale 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 Usted puede Usted puede Derrotarlos Eso No por nada Eres el campeón Muy bien Muy bien Ya quiero ver Qué hace el trajecito De campeón Yay Comerciales Oh ¿Qué es esto? Son zombies Son zombies Buscando un cerebro ¿Qué dice? Esto sí lo quiero ver ¿Qué dice? Dice Estadísticas muestran que los zombies tienen una pasión por cerebros Ok Ok En serio Es algo que no sabía venir Nunca en mi vida había sabido que los zombies querían cerebros Dice ¿Te refieres a que creen que comer cerebros les dará vida eterna? Parece que sí, ¿no? Ah, bueno Ya tengo la miniatura del video A ver si no se me olvida usarla Muy bien ¿Y ahora qué sigue? Tenemos el 11 Oh Se super buggeó Estoy Siento que me desvanezco Pero necesito que me des Una pastillita o algo para curarme Se viene extraña A ver Ey Encontré esto en la tienda A ver qué ¿Qué encontraste en la tienda? Oh ¿Hay más tiendas todavía? A ver Ah, ok Con 7000 monedas podemos comprar pedacitos de rompecabezas O con joyas Mira Es el girasol que canta Hay muchos zombies en tu jardín Nadie los invitó Pero aquí están en tu jardín ¿Qué hará esto? Ah, bueno Ya me han dicho que Creo que bufea a otras plantas de alrededor Pero ¿Generará sol también? O aparte de darle ánimos a las otras plantas ¿O? 21 joyas Bueno Me voy a reservar también comprar estas cosas Nada más las de monedas Podemos comprar 20 por 800 Y creo que te deja nada más comprar 10, ¿no? Ah, ya la completa Está bien Ok, bueno En el siguiente episodio Ah, no Primero vamos por esto ¿Esto qué era? No es nutrientes, ¿no? ¿Será el de que empiezas con más sol o algo así? Ok Tal vez podría ver la traducción con el celular Pero no lo hice Lo cerré antes de que lo pensé Mi cerebro tardó en procesar eso Ok, bueno En el siguiente episodio Vamos al 12 13, 14 Y a ver si pasamos el Egipto ya de una vez Y pues yo creo que me voy a seguir esperando a los cofres Hasta que Hasta que vea sus comentarios Y hasta que me adore o algo mucho Eh... Sí Yo creo que sí Los veo después Gracias por ver Continuamos Plantas contra Zombies 2 Versión chino Vamos a ver si podemos derrotar al primer jefe del primer mundo Y a ver si podemos también ya desbloquear los niveles difíciles A ver qué tan difíciles se hacen Se me hace que sí se han de poner difíciles No estoy seguro Pero creo que cada nivel tiene 3 estrellas Así que... Sería como que dificultad media Y luego todavía falta dificultad alta y así Pero bueno Los veo a la próxima Gracias por ver Continuamos Plantas contra Zombies 2 Versión china A la próxima Salud 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 Salud